Hola, soy Mika y en este video les traigo algunas recomendaciones para que los adolescentes eviten el consumo de drogas. ¡Empecemos! Informarse. Es sumamente esencial ya que ante cualquier acción que podamos hacer, debemos de estar informados de sus causas y consecuencias. Establecer espacios inclusivos e interactivos. Esto es para promover el debate y la reflexión sobre las causas y efectos del consumo de droga. Crear hábitos de estudio y actividades. Esto es importante ya que organizamos mejor nuestro tiempo y podemos hacer actividades que nos gusten y así estar conformes con nuestro día a día. Amarnos a nosotros mismos. En la actualidad puede que tengamos baja autoestima, que solo miremos nuestros defectos en nuestros cuerpos o personalidades. Tengamos presente que cada persona es única y especial. Mejorar condiciones de vida. Estas pueden ser tanto psicológicas como materiales. Debemos dejar aquellas cosas que nos hacen sentir inseguros y buscar aquellas que nos hagan sentir conformes. Ser coherentes en nuestros actos. Debemos de estar conscientes de que cada acción que hagamos puede traer tanto como consecuencias buenas o malas. Las últimas recomendaciones son para los padres, ya que ellos son nuestro ejemplo a seguir y son las personas que convivimos día a día. Tener comunicación con sus hijos. Es un momento importante, ya que así conocen la personalidad de su hijo y podrán acercarse cada vez más a él o a ella. Dar un buen ejemplo a los menores. También deberán de estar conscientes de que las acciones que realicen, porque de igual manera, pueden traer consecuencias. No ser autoritarios ni sobreprotectores. Sabemos que los padres si pudieran guardarían a sus hijos en una cajita de cristal, ¿verdad? Pero deben de estar conscientes de que por sí solos ellos deberán aprender de sus errores y crear su propio camino. Y con esto finalizamos el video. Muchas gracias.